En tan solo 48 horas después de cerrados los centros electorales en toda Bolivia, el organismo electoral plurinacional de dicho país confirmó la tendencia. Ganó la opción no con un 51% de los votos, mientras que la opción 6 solo obtuvo el 49% de las preferencias. Juan E. Moral Jaima, presidente del Estado Plurinacional Boliviano, admitió su derrota y anunció que la lucha antiimperialista continúa.